¿Conoces las 5 R's para cuidar el planeta? Estos consejos promovidos por el movimiento Zero Waste o Cero Desperdicio en español buscan que repensemos nuestros hábitos de consumo para cuidar el planeta de una manera más consciente. ¿Cuáles son estas 5 R's? Rechazar. Consiste en decir no al uso de materiales que luego desecharemos rápidamente, con acciones tan sencillas como no aceptar un pitillo de plástico o no pedir una bolsa en el supermercado, podemos hacer la diferencia. En su lugar, podemos usar sustitutos de papel o bolsas de tela. Lo mismo con cientos de productos, como las bebidas embotelladas o los envases desechables. Reducir nos invita a usar sólo lo que necesitemos, en las cantidades precisas y con un consumo consciente que evite el uso de materiales, alimentos y otros recursos de manera desmedida. Preguntas como, ¿realmente lo necesito? ¿Este es el tamaño adecuado para mi necesidad? O, ¿esta es la cantidad que usaré? Te darán pistas sobre cómo actuar. Reusar. Busca darle una segunda vida a los materiales o recursos que utilices antes de pensar en botarlos. ¿Y si esa botella la usas para regar las plantas? ¿O si esa caja te sirve para organizar tus zapatos? Pon en juego tu creatividad y recursividad para crear soluciones sostenibles en tu día a día. Reciclar. Nos recuerda desechar apropiadamente nuestros residuos para que luego sean aprovechados. Afortunadamente, esta es una tarea que muchos hogares ya realizamos. Si aún no lo haces, destina un contenedor para los residuos aprovechables y asegúrate de llevarlos a puntos de reciclaje o entregarlos a los recicladores de tu barrio. ROT. Su traducción al español es descomponer. Esta regla nos llama a aprovechar los residuos orgánicos creando un compostaje que luego podrá ser utilizado como abono para nuestras plantas, generando una economía circular donde nada se desperdicia. Aunque no es fácil adoptar una nueva forma de consumo, todas las acciones que comencemos a cambiar sí suman. Y mucho. Imagina cada habitante de la Tierra consumiendo cada vez un poco menos. Siempre podemos hacer un poco más.